El Ministro de Salud, Daniel Salina, quien estuvo participando de un evento esta mañana. Adelante, Magui. El Fogón, todos los sabores del mundo en tu hogar. Condimentoselfogon.com.uy Compañeros, retomamos el contacto, ya estamos con el Ministro de Salud Pública en el marco de la celebración por los 10 años del CUDIM. Ministro, primero que nada, ¿qué representan estos 10 años del CUDIM para nuestro país? Estos 10 años del CUDIM significa la esencia de lo mejor del Uruguay. Es decir, el trabajo en conjunto por proyectos concretos, de calidad asistencial y de mejora continua. Así que es un momento de congratulación. El CUDIM está activo, está trabajando, está con nuevos proyectos que se van a inaugurar este mismo año. Y, bueno, estamos muy conformes en ese sentido. El tema del encare del CUDIM, cuya directiva estoy integrando, además de la del Fondo Nacional de Recursos, ha sido el de sanear las finanzas también y buscar los mecanismos saludables para que no tenga que poner la población esos recursos por vía de subsidios, sino que sea por vía de recursos genuinos. En ese sentido, se ha trabajado y es lo que se va a hacer referencia en parte en esta conferencia. Desde el CUDIM nos indicaban que quieren llegar al interior, cómo va a apoyar su cartera en este sentido. Sí, sí. Digamos, acá como siempre estamos luchando en esa inequidad entre lo privado y lo público. La mayor parte de los estudios que se realizan de PET, que es tomografía por emisión de positrones, orientado a tres patologías fundamentales, que son las oncológicas, en el gran porcentaje, y en menor porcentaje enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares. El 75% aproximadamente, tres cuartas partes, son consumidas por el sector no público y a su vez el 75% son consumidas dentro del área de Montevideo. Eso significa que tenemos un desafío de democratizar aún más, si bien que son prestaciones que están dentro del Fondo Nacional de Recursos, del PET, democratizar más aún el acceso y mejorar la inserción a nivel del interior del país. En ese sentido se está recorriendo todo el interior y por eso en la semana que viene o en la otra hay una presencia en salto en el cual se hace la exposición de las bondades del método sobre todo para estudiar metástasis de cánceres ocultas por otros medios en virtud del potencial que tiene este medio diagnóstico. Ministro, hablando de finanzas, ¿se va a hacer una intervención en la mutualista de 33? Sí, pero no es una gran mutualista, es una institución que tiene 1.500 afiliados que ha sido motivo de preocupación tanto de sindicatos como de usuarios. Nosotros hicimos una tarea de relevamiento en la misma y cuando estuvimos en la comparecencia en la Cámara de Diputados a propósito del Parlamento, así dijimos que se iba a decretar y firmamos la intervención por parte de un equipo del Ministerio de Salud Pública y es bueno destacar que se hizo un pequeño error, esta institución no forma parte de FEPREMI, que es la Federación de Prestadores Médicos del Interior. Ministro, ¿qué nos puede decir de los brotes que hay tanto en Colonia como en Soriano, como también en Rivera, tanto por ejemplo por asistencia religiosa, por otros grupos de reuniones? Sí, cultos, vamos a decir, en Rivera serían cultos. Estamos en una situación de control total de la situación por el momento, por el momento tenemos 204 casos activos en todo el país para 3 millones y medio de habitantes, tenemos un número manejable de casos, mantenemos siguiendo el hilo epidemiológico hasta el presente. En cuanto a Colonia, ustedes saben cómo se originó, yo la semana pasada estuve un poquito aclarando esa situación de peregrinaje como lo definí yo y ha generado cierta dispersión, pero también tenemos todos los hilos conductores hasta el momento y desplegamos un equipo de gente a trabajar en Colonia para reforzar. Lo mismo que en Rivera, es decir, nosotros jugamos en equipo, no jugamos separado, el departamento no es un feudo. En Rivera fueron de Artiga hasta Cuarembó y Cerro Largo, a Colonia fueron de Soriano, San José y Montevideo, ahora vamos a andar gente de Montevideo para Rivera y vamos a desplazar gente hacia Soriano. Es decir, tenemos un equipo poderoso de gente en epidemiología que se desplaza en equipo y trabaja en equipo. En Soriano nos tocó un caso peculiar, que es el tema de un velorio, cosa que hemos insistido en la importancia de no asistir a eventos de larga duración. De hecho, en un caso particular que me tocó a mí este año, fue algo absolutamente breve, no es porque no se lo mereciera, pero la verdad que tuvo que ser breve, porque si no hubiera sido un problema. Y bueno, y esto nos demuestra la importancia de que hay que ser breves. ¿Usted va a saludar en un velorio? Va, saluda, se va, no se queda... Porque inclusive, digo, el virus puede transmitirse hasta por las lágrimas y demás. Entonces hay que ser cuidadoso en ese sentido, todo lo que son secreciones del cuerpo humano, incluyendo las lágrimas, pueden contener el virus, entonces hay que ser cuidadoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!